Un incendio puso fin a los seis siglos de historia del Monte do Castro. ¿Fue provocado o fortuito? Situado sobre un alto cerca del Monte Castrobe, este poblado contaba con todos los elementos para disfrutar de una vida próspera. El emplazamiento permitía a sus habitantes visualizar la entrada de la ría de Arousa y parte del valle del río Umia para vigilar las embarcaciones y las tierras de Labranza. La distribución de viviendas circulares y los espacios comunes de trabajo y almacenaje nos permiten entender su día a día. Una única casa patio nos habla de la existencia de una jerarquía social. Encontramos auténticos tesoros arqueológicos entre las más de 100.000 piezas recuperadas en el yacimiento. Entre ellos destaca una pequeña escultura situada a la entrada del Castro. Era una figura protectora frente a las amenazas externas. También un cuenco cerámico depositado como ofrenda o un gran caldero de bronce. El poblado, defendido por una gran muralla, un foso y una entrada monumental, parecía inquebrantable. Sin embargo, un incendio pudo obligar a la población a huir precipitadamente. ¿Fue a causa de la invasión de los romanos? Ellos también dejaron huellas de su presencia. Este abandono repentino convierte Monte do Castro en la representación del final de un modo de vida. Quizás también el de una cultura. Descúbrelo en tu próxima visita a Rivadumia, en la comarca de Osalnés.